¡Conacho! ¡Conacho! ¡No me ha pegado más! ¡No me ha pegado más! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡No me ha pegado más! ¡No me ha pegado más! ¡No me ha pegado más! es que me pongo muy nervioso es que esto pone de lo nervioso el otro día 20 contra 20 que hicimos me estaba muy nervioso el 20 estaba buscando a chicos 20 contra 20 o algo así me estaba de los nervios me decía hostias como paris los tíos no me estaban no, no, pero como te veo la hostia te tiras, te tiras venga, que es nuestro venga va, va, va va, va justo en el puto centro no, 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 no vale, Marco corre, corre Manu matea vale bueno, bueno Pablo bien corre, sigue Marquín se me jodió la otra rodilla venga, venga, venga arriba, arriba venga, venga llega el turbin es que no es lo que me escapa vamos, vamos, llegamos sacan el puto sacan el puto ya aguanta Víctor la hostia es que no sabes como venía para esto el alcalde no va a venir Pati te quiero contar lo que hice me quería pegar todo el olímpico y yo bueno, bueno a ver, desde chica no he jugado no he hecho nada no, no os puedo vacilar las ensayas vamos, si quiere el balón claro, hazlo bueno, ella hace así porque la pude a la mierda bueno, bueno de clase no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no vamos, que levantamos ah, ah, que yo le tengo bueno, entonces ahora saqué no, 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 no no, 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 no pues sí oye que el lunes llegué y me fui a Valencia buena ¡Vamos! ¡Arribooo! ¡Arribooo! ¡Apóyale, Carlos! ¡Apóyale, Carlos! ¡Apóyale! ¡Vamos a la habitación con Sara! ¡La encima sola, la otra vez! ¡Donde la tiramos muy alta y la atracamos más alta! ¡Y la tocada y torcida! ¡Con lo que puma! ¡Tanquilos, tranquilos! ¡Uy, qué, Dios! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Vamos, gente izquierda! ¡Vamos, gente! 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 ¡Vamos, gente!